En la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, muchas gracias, muy buenas noches para todos, es un gusto saludarlos. Y en el marco de la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe, de la Asociación Internacional de Mujeres Juesas, y en el panel sobre Independencia Judicial, donde la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, advirtió que en México la justicia está de luto. Pero acusó que la reforma judicial se ha basado en premisas falsas y desmantelando todo equilibrio de poderes. Vamos a ver cómo lo indicó. En México, la justicia está de luto. Muchísimas gracias por esta invitación. Colegas juzgadoras, duele pensar que es este tal vez uno de los pocos foros en mucho tiempo donde las mujeres juzgadoras de México podamos hablar con rigurosidad, donde podamos argumentar y apelar a la razón sin ser atacadas. La presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina de la Puente, por su parte, afirmó que la reforma judicial representa un ataque directo para los derechos de los mexicanos e incluso un riesgo para otras naciones, toda vez que México explicó ha sido un referente para otros países. Veamos. La llamada reforma judicial supone, como se ha dicho en muchos espacios, muchísimos riesgos para la democracia de México. Y además es un ataque directo para los derechos humanos de las personas que habitamos en este país. No sólo para los ciudadanos que serán quienes voten, sino además para cualquier persona que transite o se encuentre en México. Ambas criticaron además que con la reforma judicial no se garantice una formación jurídica sólida, con futuros juzgadores sin preparación, con bajos promedios escolares, sin experiencia y hasta con posibles cartas de recomendación de sus propios conocidos. Añadieron que más allá de los vicios de la reforma, lo cierto es que lejos de garantizar la continuidad de, por ejemplo, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, se esté retrocediendo en un camino que tanto ha costado a las mujeres, con un Estado de derecho y democracia totalmente destruidos. Añadieron que la ley y la Constitución están por encima del Poder Ejecutivo y que la justicia que México merece está quedando en el abandono. Por ahora, el reporte que tenemos, muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches.